¡Muy buenos días! Bitcoin por debajo de los 20.000 para final de año. Estos clientes de Dutchbank, yo no sé qué les pasa. A lo mejor quizás es que necesitan algunas lecciones sobre Bitcoin, que es lo que suele pasar, y no mezclar tanto una supuesta burbuja con una supuesta caída. A ver, ya fijaros que todavía del 40% de los clientes de Dutchbank estimaron que Bitcoin prosperará en los próximos años. Y menos del 1% lo calificó como una moda pasajera. O sea, que todavía hablamos de clientes de banco de inversión. Todavía lo califican como moda pasajera. Una parte de ellos. O sea, es tremendo. Es tremendo. Claro, te dicen, inversores creen que Bitcoin podía, pero es una parte de esos inversores. Entonces, bueno, yo qué sé. Me parece un poquito que es una noticia un poco escandalosa, igual que mi título, lo reconozco, para que no vamos a engañar. Pero es que a mí me ha chocado tanto. O sea, te levantas por la mañana y ves tonterías de este tipo. Y dices, madre mía, aquí la gente... No, no, no. Dice, fíjate, ¿creen que retrocediría a niveles no vistos desde 2022? Bueno. Tampoco te está diciendo cuántos. O sea, te he pegado cuatro vueltas y no he visto... No te dicen qué porcentajes hay. Eso simplemente te dice inversores. ¿Vale? No obstante, solo 10% de los usuarios del Banco Alemán pronostican... Usuarios del Banco Alemán no creo que sea el 10%. Sería una encuesta muy pequeñita. Yo creo que es lo que han hecho. Porque esto me parece un poco tal. Pero bueno. Que Bitcoin superará los 75.000 para finales de 2024. Es decir, hemos estado ya en 74.000 y dicen que para finales del 2024 superará los 75.000. De verdad que me parece alucinante. Están tan fuera de mercado. Ha pillado todo esto a muchos europeos tan fuera. Que es tremendo. Pero bueno. Nosotros seguimos con nuestra labor y yo sigo pensando. No se llega tarde a Bitcoin. No se llega tarde a Bitcoin. Por eso Satoshi Nakamoto creó 8 dígitos. Tened en cuenta que un Bitcoin son 100.000.000 de Satoshis. Y es en lo que hay que empezar a pensar. 100.000.000, 10.000.000, 1.000.000, 100.000, 10.000. Hay que empezar a pensar así. Si quieres empezar a pensar así. Yo os recomiendo a todos que veáis. O empecéis a adiestraros un poco en lo que es Lining Network. Que Lining Network es la única capa que sí es Bitcoin. Ya le pegaremos cuatro vueltas en el canal también. De todas formas. Bien. En fin. Respecto a esto. Tampoco voy a darle mucha importancia. Importancia sí. Tone. Tonecoin. La moneda fantástica de Telegram. Que bueno. Ya alcanza un nuevo máximo histórico. Y Cardano. Tardano. Pues se va. Fuera del top 10. Es lo que le toca. Hombre. Si quitamos las stablecoin. Que yo las suelo quitar. Siguen estando dentro. Por otra parte. Biden haciendo de las suyas. Siempre no. Quiere meter un impuesto del 30% sobre la electricidad que utilizan los mineros. Sin importar su origen. Ostras. Pues claro. Muchos se van a coger y van a decir. Pues me piro de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con todas esas empresas que han invertido un montón? ¿Vale? En granjas mineras. En tal cual. Como los estados no hagan algo chungo. Chungo. O sea. Este hombre. Yo no sé. Bueno. Este hombre. Está claro que no manda él. No tiene ni capacidad. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que tenemos cuando se vota incapacitados. Por otra parte. Un ejecutivo que aconseja a los desarrolladores que hagan inmutables sus códigos para evitar la carcelería. Es decir. Tú haces un código. Con una intención. Y como luego llega un tío. Te lo cambia. Ostras. Te pueden meter en un embrollo. Y esto es así. Es una realidad. Entonces bueno. Que todas las aplicaciones descentralizadas. Hay que ver que los contratos inteligentes subyacentes que vienen para ellas. Que no se puedan modificar en ningún momento. Ni multifirmas. Ni votaciones. Ni leches en vinagre. ¿Por qué? Porque en el momento que tú cambias algo en ese contrato. Te pueden hacer responsable. Según ellos. Claro. De una estafa. Hostias. Y es que es tremendo. O sea. Es acojonante. Lo de. Haces cosas con muy buena intención. Y. Pero bueno. La gente es así de hija de puta. Es decir. Tú puedes hacer algo con muy buena intención. Luego sale mal. Y la gente no se quiere responsabilizar de sus propios actos. Ah no. Yo es que. He hecho esta entrada. Porque tú me la has dicho. No. No. Perdona. Melón. Que eres un melón. Y un jeta. ¿Vale? Haces una entrada. La haces bajo tu responsabilidad. Yo digo lo que yo hago. Y bueno. Pues a toda esta gente les pasa algo parecido. ¿No? Hostia. Es tremendo. A mí me parece. Me parece tremendo. Pero bueno. Yo qué sé. Luego ya cada uno. Sus moralines. Sus cosas a lo suyo. Pero que señores. Que aunque no estamos en área infantil. La verdad no. Ya tenemos mejillones en los huevos. Como para decidir. Cada uno. Las decisiones que toma. Y no echarle la culpa a los demás. Jetas. Que hay muchas jetas por ahí. Me apunto solo a ganar. A perder. No. Y es que cuando hay inversiones. Se gana. Y se pierde. Bueno. Por otra parte tenemos a Chih. A Chih. A Chih. Chih. Que está ahí en ese camino. A ver si. Si lo va a cumplir. De momento. Sigo insistiendo. Que aparte de. Esta zona de mínimos. Que yo creo que. Que luego pueda rebotar. Si es que el halving. Tiene esa afección. También estamos generando. Vale. Vuelvo a decirlo. Esta. Banderita. Que si venimos de una caída. Lo normal es. Seguir cayendo. Y eso es lo que. Puede darnos. La incertidumbre. Ahora mismo es un momento difícil. Vale. Un momento complicado en el mercado. Hay incertidumbre. Efectivamente. Y. Y bueno. Tampoco. Tampoco nos tenemos que volver muy locos. Vale. No nos volvamos muy locos. Porque si no. Ciertamente no. Podemos perder mucho. No. No tocar demasiado. Vale. Lo que tenemos. Y tampoco jugarnos demasiado. Por otra parte. Bitcoin haciendo un movimiento muy bueno. Vamos a cuatro horas. Para verlo un poquito más. Más claro. Porque. Hay que verlo de varias formas. Tenemos este triángulo. Pero. ¿Qué nos acaba de confirmar? Pues que realmente. Todo este triángulo. Vale. Que teníamos esta zona bajista. Que se pasó. Se ha venido a la zona de soporte. En realidad. Vale. Vamos a quitar este. Vamos a suprimir. Tengo dos teclados encima. Y me estoy volviendo loco. Encima. Me tengo que ir ahora. También a por la jefa. Al hospital. Una locura. En fin. Toda esta zona. Vale. Como parte superior. De ruptura. Con mínimos ascendentes. Y dentro de todo este marco. Para mí. Esta zona horizontal. Como mínimo inferior. Que no debemos perder. La zona de 64. Vale. Para mí. Es una zona lateral. En su conjunto. Bastante maja. Y que bueno. Pues nos puede. Nos puede dar. Ciertos beneficios. Y ciertos avisos. La ruptura al alza. O la ruptura a la baja. Bien. Evidentemente. Tenemos una segunda zona de seguridad. Que es esta línea roja. Que tenemos aquí. En los 60.862. Aproximadamente. Con un toque. Dos toques. Tres toques. Vale. Para mí es una línea súper importante. Pero. De momento. Así. En el más corto plazo. Como resistencia. Evidentemente. Tenemos toda esta zona. Comprendida. Entre los. 71.300. A los. 73.000. Más o menos. Y bueno. A ver que. A ver que. Decide hacer el mercado. De momento. Está un poco laxo. Es decir. Ha bajado un poquito. La fuerza del mercado. La potencia. Vemos. Si lo vemos en el rey. El rey es el volumen. Vemos como aquí hemos tenido volúmenes muy importantes. Y como poco a poco. Vale. Se han ido desinflando. Esto va también en consonancia. Con los. Aquí. Vamos a verlo aquí mejor. Los. Los fondos de bitcoin. Vale. Los ETFs. Como ha ido poco a poco. Desgastándose. A poco a poco. Bajando el volumen. Y bueno. Pues ahora está. Se están manteniendo en una zona. Que. Si no se despierta un poquito. Bueno. Ahora bien. Sí que es importante. Destacar. Que las salidas. Esas ventas. Ya. Empiezan a ser menores que las compras. Hemos tenido un periodo. En el que. En toda esta fase. En las que ya sabéis. Que MicroStrategy ha vendido mucho. Gemini vendió hace. Hace muy poquito. También. Muchos. O sea. Parte de las acciones de Redskill. Y ha comprado bitcoin. También está Genesis. Que también. Igual. Vendió. Parte de sus acciones. Y ha comprado bitcoin. Entonces bueno. Todo esto está favoreciendo el precio de bitcoin. Y no se está todavía reflejando. En los ETFs. Porque. Bueno. Aún. Aún falta un poquitito de salida. En el momento que termine esa salida. Yo creo que esto va a empezar otra vez a la alza. También condicionados por los mercados tradicionales. Vale. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y el. Esta parte del ciclo. En la que nos vamos a encontrar en unos días. Que ya no queda nada para el halving. Nueve días. Buah. No es nada. Tener en cuenta que nos puede afectar también los mercados tradicionales. Preocuperemos que no sea mucho. Pero. Como no depende de nosotros. Simplemente vamos a estar vigilando. Bien. En principio. La ruptura de todas estas zonas. Para mí sería fantástico. Ahora. Recalco lo que digo siempre. Hasta que no se cierra la vela. No podemos ponernos la piel del oso. Y efectivamente es lo que ha pasado. Vale. Tuvimos una vela. Que rompió nuestra línea naranja. Fue arriba. De diario. Vale. Breakout. Y nos vinimos abajo. Otra vez a la zona de soporte. Pero este movimiento no es malo. Fuera. Fuera. Fuera de. De otras cosas. Es un movimiento muy positivo. ¿Por qué? Porque después de romper nuevamente este soporte. Vengo y lo pruebo. Toco resistencia. Probo soporte. Vale. Ahora vamos a ver si somos capaces de volver a la zona de resistencia. Y romperla. Vale. Es un poquito el esquema en principio. Ahora bien. Igual que podemos hacer una medición y ver de este retroceso cuál podría ser el objetivo. Vale. Que ya lo estuvimos viendo en la zona de 74. Vale. Hasta ese 74, 75 y medio. Vale. Pues también tenemos ahora mismo esta subida que podría tener un objetivo a la baja. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo a la baja que podría tener? Aproximadamente. Pues ahí lo tenemos. Fijaros que hablaba de la zona importante, ¿no? De la línea roja de los 60.800. Pues ahí está. Ahí nos la marca. En la zona donde ya hemos probado una vez y hemos probado dos veces. ¿Bajaremos a probar una tercera? ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¿Vale? No. Yo no soy de los que... Esos inversores del Deutsche Bank de A20.000. Pero bueno. Es lo que tenemos. Bien. Y por otra parte tenemos el Total Market que igual. Que cayó el Bitcoin. Pues cae el Total Market. Esto es algo lógico. Veis como nos hace una misma figura. Muy similar. Una falsa ruptura. Y bueno. Pues a ver si vuelve a esta línea de tendencia que tenemos marcada. Por su parte, la dominancia de Bitcoin está bastante planita. ¿En favor de quién? Bueno. Pues si vemos que Bitcoin está rojo. USDT. Bueno. Está más o menos plano. 0.37. Tampoco es importante. Y USDT. Plano. Con plano. 0.0. Pero plano planicie. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Dónde está? 0.68. Perdón. Que estaba viendo el valor. 0.68. De hecho, ¿dónde está la pasta? Entonces, pues bueno. Hay dinero que ha salido del mercado. Por otra parte, por cierto. El dólar cayendo un poquito. Vamos a las altcoins. Una cosa muy rápida. Ganadoras, perdedoras. Única y exclusivamente. ¿Vale? Tenemos CXVS Bitcoin Cash. ¿Vale? Bajando un 0.668. Algo lógico. Vino a la zona de resistencia. Que tenía un marco que marcada. Movimiento fantástico. Precioso. Bonito. Vamos a ver si ahora se nos baja a los 568. 580. Y bueno, pues por aquí tenemos unas poquitas. ¿Vale? Tita también un 4.47. Descargando un poquito. Lógico. Normal. He intentado romper la línea de tendencia que tenía de la banderita. No puede. Flow. Near. También un 4%. Y poca cosa más. Ya estamos por debajo del 5. Y en la parte positiva. Que tampoco es que sea mucho. Porque están bastante planas. Tenemos Farm Shares de Tau. Los cortos de Bitcoin. 6.39. Presión. ¿Vale? Vuelven a la zona de 1000. En el momento que tengamos la ruptura de la zona de 1000. Que probablemente se produzca. Sí que podríamos ver esas caídas. Pero después. ¿Veis cómo está haciendo el movimiento? Yo creo que después volvería a bajar. Para luego volver a subir. Bueno. Ya veremos a ver. Neo. Bell. Noya. Ata. Y Bet. También un 4.62. Muy bien. Por encima de la zona de soporte. Recuperándolo un poquitito. Tapaje. Bueno. Veis que tenemos máximos todavía descendentes. Tenemos que romper ese máximo anterior. A ver si es capaz de ir al alza. Y poco más. Es que realmente el mercado está súper, súper plano. Súper, súper mal. Bueno. Pero sí es importante fijarnos en nuestras líneas RSI. Fijaros aquí cómo la está respetando. Teníamos por ejemplo una en Solana. Aquí está. Aquí la tenemos. ¿Vale? Que ya la dejamos marcada. Porque empezó a acercarse. Pero no terminó del todo. Ahora sí está en ella. ¿Vale? Ahora sí está en ella. Entonces. A partir de aquí. A partir de hoy. Tenemos o vemos un rebote. ¿Vale? Y aquí sí es una toma de decisiones. Porque sí podemos ampliar posiciones en Solana. O ya dejar las que tenemos. ¿Por qué? Porque para mí. Este pico que tenemos aquí. Con esta línea roja. ¿Vale? Más o menos en la zona de 147. Inclusive un poquito más abajo. Pero bueno. Vamos a dejarnos de momento. Paso a paso. La zona de 147. Creo que puede ser un soporte bastante más gente. Entre los 105. Vamos a marcarle un rectángulo. Aunque tengo aquí un montón de líneas. Pero claro. Es que cuando traeas algo tanto. Es normal. ¿Vale? Más o menos. Esta sería la zona. Estamos hablando entre 145 y 156. ¿Vale? De momento. De momento. Si hubiese una hecatombe mayor en mercado. Una caída importante de Bitcoin y demás. Pues ya nos iríamos a la zona de los 125. Más o menos. ¿Vale? Así que. Bueno. Chicos. Chicas. Nada más. Vamos a terminar con Bitcoin. Una hora. No hay nada. Simplemente tenemos una caída. Zona de reposo. Posiblemente venga otra caída posterior. Así que de momento. A la zona de 66. 65. A ver si hay suerte. Y lo podemos pescar por ahí. Chicos. Chicas. Lo que digo. Sin primer trico. Mucha cautela. Guardad liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.